¡Que viva México! De mil colores, es el azul del cielo y de la mar De mil sabores, el chile y el nopal Con mil canciones, el trío y el mariachi llenarán De mil perfumes, la flor del arcatraz Miles de entes, van hasta Maralupe procesión Miles de voces, cantando el mismo son Hice un poema, que en México a la orilla de un palmar Dos arbolitos, un títor nacerán ¡Que viva México! ¡Viva mi rancho y mi ciudad! ¡Que viva México! ¡Que viva mi gente en libertad! ¡Que viva México! ¡Que viva mi rancho y mi ciudad! ¡Que viva México! ¡Que viva mi gente en libertad! Guerrero y Chiapas, Oaxaca, Sinaloa y Potosí Hidargo, Puebla, Jalisco y Nayarit Y si en Durango, en la noche te pica un alacrao Una chamaca, te besa el culiacán Cuando millones de mariposas van a Michoacán De mil pirecuas, señelas sin su sal Cantión Mixteca, Nostalgia, Nostalgia de Sonora y Yucatán Los mexicanos no deben olvidar ¡Que viva México! ¡Que viva mi rancho y mi ciudad! ¡Que viva México! ¡Que viva mi gente en libertad! Son escuapazos, corridos y lanceras de novar Por esa muda, ¿cuándo regresarán? Y soltarazgos, mixteca, Tarahumara y Otomín Las tradiciones deben sobrevivir No tienes muertos, del árbol de la vida Maldirás, la capa loba, hacia la eternidad Con tantas cosas que van haciendo el sueño realidad México lindo, no te podré olvidar Que viva México, viva mi rancho y mi ciudad Que viva México, viva mi gente en libertad 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 Que viva México, viva mi gente en libertad